¡Anya! ¡Bond! He dicho que nos alejen mucho. Lloyd, me estoy poniendo muy nerviosa. Tal vez podamos verla desde arriba de los tallos de maíz. ¿Desde arriba? ¡Súbete a mis hombros, Jor! ¡Anya! ¿Dónde estás? ¿La ves? No. Espera. Creo que sí. Es posible que tu papá no sobreviva a esto por más tiempo. ¡Anya, por favor!